Llamativamente comienzan estas cuestiones de una movilización así como social después de varios meses de cierre. En realidad los niños están todos almorzando, están todos comiendo en el Centro de Desarrollo Comunitario y algún papá, por decisión propia, los tendrá almorzando en su casa porque cuando trabajamos, cruzamiento de datos, a una cuadra y media existe un Centro de Desarrollo Comunitario que reciben el dinero para el almuerzo del mismo lugar que lo recibimos nosotros que se llama Desarrollo Social Provincial. Matrícula cruzada, había superposición de matrícula. Nosotros tenemos que focalizar estos recursos para los niños con necesidades básicas insatisfechas. Gracias a Dios, en Urquiza eso no sucede. El comedor después de varias acciones, de trabajos en forma conjunta con la Dirección de Educación Municipal, con la inspectora y con el director, arribamos a esta conclusión donde se le comunica a los papás de que el comedor será cerrado el 1 de diciembre. Quisimos escuchar igualmente las partes de las presentes, que hubo muy pocos padres presentes, si bien había algunas más presentes por tres o cuatro familias, también estuvo la cooperadora, director y auxiliares, donde nos decían de que en realidad la necesidad sentida no estaba. Entonces, por eso arribamos a esa conclusión. El 1 de diciembre se cierra el comedor. ¿Qué pasa con el personal del comedor? Nosotros sabíamos que a partir de ese momento íbamos a tener dos excedentes. Esos excedentes que tienen que ver con la función que se deja de hacer, que en este caso es cocinero y ayudante de cocina, decidimos reubicarlos después de varios meses, esperando que haya una jubilación en el pueblo más cercano, que es Fontezuela. Entonces, esas personas fueron reubicadas a partir del 7 de abril a la escuela primaria número 59. Una de ellas como auxiliar de cocina, o sea, ayudante de cocina, y la otra persona como portera. A partir de ese día, ambas personas están con licencia, están cubriéndose con suplente. O sea, el servicio en la escuela 59 está cubierto con suplentes de estas dos personas. Ahora, todo el movimiento que hubo a partir de ese momento no tiene nada que ver con los alimentos de los niños ni con la necesidad de los niños. Ese movimiento tiene que ver con un movimiento político sindical, donde, por supuesto, que algunos vecinos se han encargado de ir a tocar timbre a los vecinos diciéndoles si no le ayudaban con una firma porque había personal que quedaba sin trabajo. ¿Y qué vecino no va a firmar eso? Por supuesto, en un total desconocimiento que no tienen por qué conocerlo. En todo caso, hubiesen venido alguien a preguntar acá, nadie se acercó al Consejo Escolar. Directamente se le dio tratamiento en el Consejo Deliberante. Acá hay una cuestión política sindical muy clara. Nosotros tampoco estamos haciendo nada fuera de la ley, porque en la 10.430, que refiere a personal auxiliar, en el artículo 21, nosotros podemos trasladar al personal, que pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación, hasta 60 kilómetros, sin afectar la unidad familiar. Y nosotros lo reubicamos a 7 kilómetros, que es Fontesuela.